No digo el nombre, pero no por algún tipo de seguridad concreta, sino porque también es como que mi voz es la voz de muchas otras. Hago parte del Comité Gineologique de aquí de Cataluña, que sería, digamos, aquellas compañeras que estamos llevando como todo el tema de la logística. En Cataluña ya existen desde hace años algunos colectivos. Aquí en Barcelona hay un colectivo que se llama Sadi Plataforma, que es un colectivo mixto, o sea, que también hay compañeros, que trabaja sobre todo en términos de solidaridad al movimiento kurdo y que cuando hubo todo el tema de Rojava y del nordeste de la Siria, como también, o sea, un poco intentando visibilizar lo que se estaba construyendo ahí. Y luego el año pasado empezamos como a, no sé, estudiarla más, a ver como más conexiones, incluso con todas sus contradicciones, que para nosotras también evidentemente hay, porque es, digamos, una ideología que está construida en un contexto concreto, que es el contexto, digamos, de Oriente Medio, Turquía, Siria, etc. En un contexto bélico, en un contexto de una represión. Como que nos empezamos a acercar, sobre todo, y creo que para muchas de nosotras, como que algunas venían del feminismo, algunas no, pero creo que lo más interesante fue como el planteamiento de cara al tema de la liberación de las mujeres, ¿no? Y de esa lucha al patriarcado que se identifica como la lucha primaria. O sea, ante cualquier cosa, o sea, el patriarcado es lo primero que se tiene que destruir, ¿no? Todo ese territorio o cultura que había sido totalmente como asimilado, reprimido y oprimido por Turquía. Y entonces como que empiezan a organizarse, a organizarse primero como una organización política, luego como una organización también armada, ¿no? De guerrilla en la montaña, en la, digamos, lo que sería la zona kurda de Turquía. Y que es bueno, como muchos de los movimientos en ese momento, es un movimiento marxista-leninista, ¿no? Pero creo que lo que es interesante es que al final de los 90, cuando ya están en la montaña, ya hemos sido como declarada terrorista, cuando ya, digamos, el trabajo es más bien desde la clandestinidad, gracias sobre todo, digamos, a algunas de sus figuras más carismáticas, como que en ese momento dan un giro y entonces empiezan a plantear un cambio de paradigma. Lo que a nosotras nos interesa es como, sobre todo, dos puntos, ¿no? Que es como, por un lado, ya no luchar por una nación kurda, o sea, para la creación de un nuevo estado, sino como una propuesta de un modelo como organizado como sería el municipalismo libertario, ¿no? Es una confederación de diferentes comunidades que podrían ser kurdas, pero no solo. Entonces, no por una nación y, por el otro lado, analizando la historia de la opresión, del poder y de la autoridad, del fascismo, del capitalismo, de todo. O sea, en realidad todo se puede reconducir a una opresión primaria que es el patriarcado. Y en eso hay una importancia muy fuerte de las mujeres dentro del propio partido que empiezan, digamos, también a chocar con sus propios compañeros y a reclamar como los espacios no solo de ideación política o de construcción de su propia teoría, pero sino también de espacios físicos separados, ¿no? Entonces, tanto a nivel como de organización social, como a nivel de organización militar. No solo nosotras podemos luchar tanto como nuestros compañeros y ser incluso más valientes muchas veces nuestros compañeros, sino que queremos hacerlo nosotras mismas, organizada por nosotras mismas, ¿no? Y eso creo que es algo que en muy pocas otras partes del mundo, en muy pocas otras revoluciones se ha dado.